Hola, buenas noches. Bienvenidos al Portal del Embrujo. Hoy día vamos con el adelanto astrológico correspondiente al periodo de tiempo desde el 23 de octubre al 22 de noviembre del año 2019. Recuerde, la importancia del adelanto astrológico es que queramos o no, aquella energía nos envuelve a todos por igual. Por lo tanto, vamos a ser fuertemente influenciados por las estrellas y los planetas que en ese periodo de tiempo gobiernen todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuál energía es aquella? Es la energía del sol en escorpios. Sí, la fuerte y poderosa energía del sol en escorpios. Pero antes de continuar con el adelanto astrológico, quiero decirles a todos ustedes que subimos tres videos del cómo romper un amarre. Sí, si usted piensa que a su pareja, a la persona que usted amaba, le hicieron algún tipo de trabajo, hechicería, algún amarre para romper la relación que usted tenía con su esposo o compañero para quitárselo e irse con otra persona, en el portal del embrujo hay tres videos. El uno y el dos son, podríamos decir, accesibles para que lo pueda hacer una persona. ¿Ya? Recuerde que el video uno y dos son totalmente distintos, pero lo puede ejecutar una persona o más. Me refiero a amigos que le puedan ayudar a esta persona. El número tres es el más poderoso y fuerte, y en ese caso, si usted hace el video número tres, requiere mínimo de tres personas, porque aquel, aparte de romper el hechizo o brujería que le hayan hecho a su pareja, al mismo tiempo lo trae de retorno a su vida, a su corazón. Bueno, ahora vamos a continuar con el adelanto astrológico. La energía fuerte del sol en escorpios, créanme ustedes que va a desatar un tremendo torbellino de sentimientos extraordinariamente fuertes, intensos, de mucha fuerza, de mucha salud. Pero al mismo tiempo, de amor intenso y profundo, tan fuerte y intenso, como los peores rencores que puedan haber en el planeta. Por lo tanto, estimados amigos, les sugiero que tomen mucha atención para que prevengan y puedan sacar lo mejor de este adelanto astrológico y así ustedes no cometan errores. primero, vamos a partir esta vez por la parte negativa para ir luego a lo positivo. ¿Por qué en este caso lo vamos a hacer al revés? porque el año 2019 es un año muy intenso de muchas pasiones, de muchas emociones y dentro de esto la primera emoción que va a andar en el aire en este periodo de tiempo correspondiente desde el 23 de octubre al 22 de noviembre será la emoción de los celos. Sí, los celos, una tremenda inseguridad nos va a inundar a todos los signos del Zodíaco pero especialmente a signos tales como Scorpios, Tauro, Acuario, Géminis y al poderoso Leo. Por lo mismo van a tener que tener muchas fuerzas de voluntad para no caer en fuertes arranques de celos. Yo les sugiero a las personas de los signos que he nombrado que deberán tratar de ser muy fuertes para no caer en esa fuerte energía negativa que más que construir tiende a destruir. Por lo tanto, si usted siente inseguridad, siente que su pareja está mirando mucho para el lado, no lo tome en cuenta. ¿Por qué? Recuerde, es la energía negativa de Scorpios que me está haciendo sentir esa desagradable sensación. por otro lado, en la parte de dinero comercial muchos van a sentir una ambición desmesurada y el deseo de alcanzar las cosas a como dé lugar y para eso no se va a escatimar ni en lo bueno ni en lo malo. Lo negativo de esto es que la sed de poder será tan fuerte que ahora que muchas personas caigan en horribles manipulaciones mentiras engaños todo para conseguir un egoísta propósito. Por lo tanto, signos tales como Capricornio, ¿sí? Capricornio, Virgo, Tauro, Aries y el mismo Leo tendrán que tener mucho pero mucho cuidado y cuál es la razón no hay que permitir en este periodo de tiempo que la ambición sea más fuerte que la razón alguien va a decir Marco Antonio está diciendo puras cosas negativas no es así porque viene algo muy pero muy positivo pero primero debo decir las negativas para que ustedes no caigan en lo oscuro deben poner a la hora de sentir esta necesidad de poder sin límites sin prejuicio deben poner su fuerza de voluntad y decir si hoy manipulo el día de mañana seré manipulado si hoy por salir con las mías por conseguir a como dé lugar lo que añoro miento manipulo el día de mañana claro que voy a tener recursos pero estaré solo como un perro no a caer en aquello trabajar honesta y honradamente conseguir las cosas honesta y honradamente ¿por qué digo esto? porque esta pasión también se va a arrastrar hacia el sentimiento del amor bajo esta energía entonces se sentirá el profundo y fuerte deseo de manipular al ser amado para obtener lo que nosotros queramos no hay que caer en aquello en nada del mundo hay que quejarse por esta etapa positiva que ahora voy a decir así como se despiertan las emociones de la avaricia y la manipulación así como se despiertan las emociones de los celos también hay emociones muy positivas que se van a despertar tales como la búsqueda del espíritu la necesidad de entender el misterio interno el crecimiento del espíritu avanzar como ser humano aprender a crecer y amar bajo este aspecto la fuerte energía del sol en escorpios nos va a llevar a desear encontrar el camino para encontrarnos con nosotros mismos el camino para amar sin límites y dentro de eso entonces escorpio nos invita a amar sin límites ser capaz de mezclar la fuerte pasión del deseo con la mirada más pura del espíritu entregando amor es entonces cuando nos invita a reencontrarnos con nosotros mismos a crecer como ser humano a encontrar el equilibrio interno por lo tanto deben saber que junto con ello la renovación de la energía espiritual energía psíquica mental va a llevar a que muchas personas que están enfermas de enfermedades graves puedan superar superar su enfermedad y comenzar una etapa de crecimiento sanación sí sanación del espíritu y sanación por ende del cuerpo siendo capaz de dejar atrás toda clase de rencores y aprendiendo a perdonar no será fácil pero si aprendemos a perdonar la sanidad no va a abrir su puerta y aquel que algo grave le atormentaba su cuerpo cesará poco a poco recuperar la fuerza y el cuerpo físico y el espiritual han de encontrar el equilibrio y la sanación interna entonces vendrán los días de los colores rosados del rojo de la pasión el blanco de la pureza del amor con ello nuevos hijos engendrar luchar por los deseos más profundos de alcanzar el equilibrio interno sin límites sin fronteras en el fondo de alcanzar los sueños por ser un ser mucho pero mucho mejor esperando que me hayan entendido se despide Marco Antonio de la parte que me hayan un ser manage